Cómo cambiar el nombre en un iPhone 7. Si tienes un iPhone 7 y quieres cambiarle el nombre, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Además te lo voy a enseñar de una manera muy rápida, como hago en todos mis vídeos. Lo primero es que entres en ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que llegues a la opción de general. Entrarías dentro de general y ahora, una vez que estés dentro de general, tienes que entrar en la primera opción, la de información. Cuando entres dentro de información, como puedes ver también, la primera opción, como puedes ver, pone nombre iPhone. Simplemente vas a entrar y aquí esto es lo que vamos a borrar. Aquí puedes poner el nombre que a ti te apetezca, ¿vale? Bueno, que te apetezca, no. Mejor pondrías tu nombre. Bueno, puedes poner el que te apetezca también. Simplemente le das, una vez que lo escribes, le das a aceptar y como puedes ver, ya se ha cambiado el nombre. Y así sería. Así es como puedes cambiar el nombre en un iPhone 7. Hasta la próxima.